Estados Unidos veta una resolución de la ONU que pedía un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Trece países en la ONU respaldaron la iniciativa que buscaba un alto al fuego inmediato en la devastada franja de Gaza. El Reino Unido se abstuvo y finalmente Estados Unidos la vetó. El borrador de la resolución presentado por los Emiratos Árabes Unidos pedía un alto al fuego humanitario, la liberación de rehenes y acceso de ayuda. Al menos otros 97 países se habrían unido al esfuerzo respaldando el proyecto de ley redactado por los Emiratos Árabes. Estados Unidos, que es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo con poder de veto, ha expresado su rechazo previamente a los llamados a un alto al fuego, justificando su postura con lo que afirma es el derecho de Israel a defenderse tras el ataque terrorista de Hamas. Esta votación fue el sexto intento del Consejo para consensuar sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Solo una votación anterior tuvo éxito, en la que el mes pasado se pedía que se establecieran pausas y corredores humanitarios en Gaza. La votación de este viernes siguió la invocación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, del artículo 99 de la Carta de la ONU, que tenía como objetivo hacer un llamado al Consejo de Seguridad de que la situación en Gaza está al borde de una catástrofe humanitaria que podría agravar las amenazas que ya existen al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El objetivo era presionar a los miembros para negociar, redactar y aprobar con urgencia una resolución que exigiera un alto al fuego. Invocar dicho artículo también planteaba que los países miembros permanentes no usarán su derecho al veto si los otros integrantes presentaban una propuesta en ese sentido. Esta poderosa herramienta no se ve utilizado desde 1989, sin embargo, parece que no ha sido suficiente para menguar la descomunal ofensiva israelí sobre la franja de Gaza, que muchas naciones ya han calificado de desproporcionada y cruel. Gracias. 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 Gracias.